Corazón idiota, siempre brillará, y yo te amaré. Si te hará gritar, soy como una roca, palabras de mi cocaña. Tú hay un lugar, que no vas a hallar, yo quiero estar tranquilo. Es mi situación. Ahora tú no me das nada, diciendo tocar que me traje desnuda. No tienes guaja, ahora piéndome el nube, me piéndome el nube. Corazón idiota, vení a iluminar a su vez, así que yo tuve que, bebé, bebé. No quiero estar tranquilo. Es mi situación. Una desolación. Supongo un lamento, lamento, olvidar o que un día empezó. No va a terminar. Te amaré. Te amaré por siempre. Mira, no te vienes en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Mamita, por favor, no me hagas un tema. Mamita, por favor, no te vienes en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Me quieren. Yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brillará. Mamita, por favor, no me hagas un tema. Mamita, por favor, no te vienes en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Mamita, por favor, no te vienes en la cama. Mamita, por favor, no te vienes en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Mamita, por favor, no te vienes en la cama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!